Y así ponemos puntazo inicial al contenido del día de hoy, Gol Viral te presenta las siguientes novedades. Pablo Guerrero pudo ser campeón de la Liga Pro de Ecuador tras haber sido parte de la victoria en la Liga de Quito sobre Independiente del Valle, por lo que el peruano no dudo en mostrar toda su alegría en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Y en medio de todo el festejo que tenía el depredador, fue consultado sobre lo que fue su paso por Racing Club de Avellaneda, el elenco en el que lamentablemente no siguió por falta de oportunidades. Muchos te criticaban por lo que fue tu paso en Racing, le preguntaron a lo que el atacante nacional respondió, mi paso en Racing, no fue mi paso en Racing, las veces que jugué los dejé punteros en la Copa Libertadores, pero cuando salí quedaron eliminados. Y para disipar ese momento el reportero le mencionó, hiciste un doblete en Sudamericana de Liga Pro, por lo que Guerrero solo dijo, sí, obvio, estoy muy feliz. ¿Por qué Pablo Guerrero no brilló en Racing Club? Recordemos que Pablo Guerrero no consiguió destacar en Racing Club debido a Fernando Gao, ya que aquel técnico del cuadro argentino no estaba convencido de sus cualidades deportivas, Liga de Quito de Pablo Guerrero, se proclamó campeón de la Liga Pro de Ecuador, tras vencer en tanda de paneles 3 a 0 a Independiente del Valle en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. La gran figura fue el portero Alexander Domínguez, quien atajó dos lanzamientos, que en Tripayas abrió el marcador a los 16 minutos de la primera parte para el Matagigantes, pero 3 minutos después Renato Ibarra puso a la paridad en el local, el marcador no se movió más y definieron el título desde los 12 pasos. Cabe señalar que en la ida el choque quedó igualado 0 a 0. Pablo Guerrero fue cambiado al minuto 80 del encuentro, por lo que no pudo estar en la tanda de penales. De todas formas, celebró su segundo título con Liga de Quito en tan solo 6 meses, tras su abrupta salida de Racing de Avellaneda. Estos días eran claves para que defina su futuro en Ecuador. Luis Zadvíncula demostraba estar a la altura de Boca Juniors, el gigante del fútbol mundial que confió en el lateral, y que como respuestas ha recibido el mejor performance del peruano. De hecho, el jugador es de los más queridos por la hinchada Xeneice y fue ofrecido al Corinthians, uno de los clubes más poderosos de Brasil, por la hinchada Xeneice y muy bien acogido por Juan Román Riquelme, uno de los ídolos máximos en la institución. Sin embargo, Luchito acaba de despertar el interés del Corinthians. El periodista Marco Bello de Globo contó que el lateral Luis Zadvíncula fue ofrecido al Corinthians, uno de los clubes más poderosos de Brasil. De hecho, hace algunas semanas se difundió la información que Santos también llegó a pretender al peruano. De momento, Luis Zadvíncula pertenece a Boca Juniors y está a uso en la institución Xeneice, pero el nivel económico que maneja Corinthians es superior a lo que puede ofrecer el elenco argentino, y eso podría influir en una próxima negociación. Riquelme habló con Advíncula sobre su renovación. El periodista César Luis Merlo difundió en redes sociales y Juan Román Riquelme le explicó a Luis Advíncula que su renovación de contrato estaba sujeta si el histórico Díez gana las elecciones contra Mauricio Macri. Recordemos que las elecciones en Boca Juniors se darán este domingo 17 de diciembre. Luis Advíncula fue el goleador de Boca Juniors en la Copa Libertadores. La temporada del defensor peruano sorprendió a todo el mundo luego de que se posicionara como el goleador de Boca Juniors en la edición 2023 de la Copa Libertadores Advíncula y llegó a convertir cuatro goles durante todo el torneo deportivo Pereira, Colo Colo Nacional de Montevideo y Fluminense. Herrero, sí, gracias por esperarnos, Pablo. Estamos en vivo para Star Plus todo el continente. Por ahí es bien. Felicitaciones. Otro campeonato. Llegó a mitad de año y consiguió la sudamericana y ahora también Liga Pro. ¿Qué le decía su bel día ahora que lo abrazaba? Nada. El trabajo en equipo. Trabajo duro a lo largo de todo el tiempo que estoy aquí. Muy feliz por todo el trabajo logrado, por todo el trabajo hecho. Cerramos un año con broche de oro, por decirlo así. Muy feliz por obtener el título de aquí, de Ecuador. Así que nada, le deseamos esto a la familia, siempre está, y a todo el entorno de Liga que es lindo. No había vivido esto. El estadio tiene que estar siempre así porque Liga es el más grande del Ecuador. Y lo vuelvo a decir una vez más. Así le duela a quien le duela. ¿El campeón quién es? Así le duela a quien le duela. Porque creo que cuando llegué dije que era el más grande y le dolió a muchos. Y ahora lo digo nuevamente, el más grande, Liga. Entonces, muy feliz por la obtención del título. Así que nada, ahora a celebrar. Se vienen unas vacaciones. Y nada, Dios sabe qué es lo que pasará el próximo año. Pablo, ¿cómo estás? Su llegada a Liga Deportivo Universitaria y en la rueda de prensa acá en el Rodrigo Paz decía lo único que me da miedo es la altura. Hablaba con su el dime y lo único que me daba miedo es la altura. Y repitió varias veces, pero después dijo eso de, claro, en portugués, el mayor es el equipo más grande del fútbol ecuatoriano. ¿Qué ha sido estos seis meses, además de la adaptación? ¿Qué ha significado? Porque historia ya marcó también en Liga. Puso su nombre. Sí, o sea, han sido seis meses muy intensos, muy, muy, muy sufridos de viajes, de partidos, de concentraciones. Tenía que ir a la selección, de ahí regresar, jugar aquí. Han sido seis meses muy, muy intensos, pero lindos, inolvidables. Y como dije, ¿no? Desde que llegué aquí, quiero dejar mi nombre marcado aquí. ¿Y cómo se obtiene eso? Ganando títulos. Y gracias a Dios conseguimos dos títulos muy importantes. Paolo, ¿cómo te va? Bueno, te saludamos desde acá desde la cabina. Estamos con Andrés, con el potro Figueroa, William Dávila, te saluda. Hola, ¿cómo estás? Dijiste ya un mensaje para la hinchada de Liga. Yo te quiero pedir un mensaje, porque te están viendo en todo Sudamérica, pero sobre todo en tu país, porque hemos recibido, no tienes idea, una cantidad de mensajes observando la transmisión, apoyando a Paolo Guerrero. Hubo hinchas peruanos en la final de la Sudamericana, hinchas peruanos acá también, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Pero, bueno, ¿qué le dices también a tu gente que hoy, de alguna manera, se puso la camiseta de Liga? A todos, bueno, primero agradecer el cariño a todos mis hinchas, a todos mis seguidores. Creo que este triunfo también es para ellos, porque sé lo que me apoyan, sé lo que sufren, sé lo que disfrutan ahora en estos momentos que salimos campeones, y sé cómo han apoyado a Liga en estos momentos, y agradecerles ese cariño, ese apoyo, y nada, espero que cada vez se sumen más hinchas peruanos y sean hinchas de Liga, que es un club maravilloso. Paolo, fuerte abrazo, Pichón te saluda desde acá arriba. Lo que te quería consultar es qué significa ya para tu rica historia y todo lo que has ganado en Europa, en Brasil, Liga Deportiva Universitaria, ¿cómo ingresa en tu corazón el mundo Liga? Ya lo dije el otro día, lo vuelvo a decir, han sido seis meses intensos, lindos, con mucho tránsito, por decirlo así, mucho trabajo, pero todo trabajo tiene, todo sacrificio tiene una recompensa increíble, así que nada, ahora a disfrutar, han sido seis meses maravillosos, dos títulos, y creo que eso queda para la historia, ¿no? Eso no se olvida tan fácil. Te salió el chorri de Palacios, que te salió el chorri. Ah, un fuerte abrazo para el chorri de aquí. Muy bien. Paolo, no fue universitario, porque ellos siempre lo sufrieron, fue Liga Deportiva Universitaria la que disfrutó. Liga Deportiva, Liga Deportiva ha sido el campeón ecuatoriano, el mejor equipo del Ecuador, así que nada, muy feliz por eso. Gracias Paolo, muchas gracias por su participación y por ser parte, claro. Seguimos a la ceremonia. Perfecto, Paolo Guerrero, el MVP. Y así finalizamos con el video del día de hoy, nos vemos con más Info Deportiva aquí, en Gol Viral.